Queremos decir que ya tenemos las tendencias irreversibles. En primer lugar, queremos agradecerle a todo el personal del Consejo Nacional Electoral que trabajó incansablemente durante, especialmente en las últimas semanas, para hacer posible este día con buena organización, con buen funcionamiento y con una mayor transparencia y un mejor funcionamiento de nuestro sistema electoral. A la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, muchísimas gracias. Hemos trabajado arduamente con una gran coordinación, pero especialmente, como lo hemos dicho, en todas las oportunidades y que siempre ha de ser así. Lo más importante es muchas gracias al pueblo de Venezuela que salió a votar y salió a votar en paz. Hemos tenido un proceso electoral sin ninguna incidencia que lamentar. Hemos podido tener un proceso electoral que transcurrió, como siempre ha sido la tradición ya de Venezuela, del pueblo de Venezuela, con gran tranquilidad, con gran civismo. Así que les pedimos a todos y les decimos que el pueblo de Venezuela se pronunció y les pedimos a todos, a todas, nacionales e internacionales, que respeten los resultados electorales, que respeten al pueblo de Venezuela, que decidió y decidió en paz qué es lo que quiere y el futuro de este país. Y como lo dijimos, que tenemos tanta confianza en este pueblo, lo decidió en paz y en civismo. Con el 92.6% de transmisión, con una participación del 46.01 y una proyección al 48% de participación, con 20.527.571 electores y electoras inscritas, con un total de 8.603.936 de votos válidos, podemos decir. Nicolás Maduro Moros, con 5.823.728 votos. Henry José Falcón Fuentes, 1.820.552, Javier Alejandro Bertucci Terrero, 925.042 votos. Reinaldo José Quijada Cervoni, 34.614 votos. A partir de este momento, se autoriza a las juntas regionales para que... Venezuela, Nicolás Maduro Moros, presidente reelecto para el periodo 2019-2025, con 5.823.728 votos, 46.1% de participación y proyección de participación del 48%. 92.6% de votos explotados logró una votación de 5.823.728 votos es reelecto para un segundo periodo presidencial hasta el año 2025. A las 10 y 19 de la noche, el boletín del Consejo Nacional Electoral para anunciar al vencedor de la elección presidencial. En cualquier momento deberá hacer su aparición el presidente reelecto en el balcón del pueblo para dirigirse a sus seguidores. Así es, 5.823.728 votos acreditan a Nicolás Maduro Moros como presidente reelecto para el periodo 2019-2025. Tomará posesión los primeros días del mes de enero del año 2019. Hacemos referencia una vez más a otros porcentajes señalados por la presidenta del ente comisial, 46.01% de participación hasta el momento con proyección al 48%, hasta ahora 92.6% de los votos explotados. Los poderes y obligaciones del presidente de Venezuela están establecidos, limitados y enumerados en el artículo 236 y 237 de la Constitución. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley, dirigir la acción del gobierno, nombrar y remover libremente al vicepresidente y a los ministros, dirigir la Fuerza Armada Nacional en su carácter de comandante en jefe, ejercer la suprema autoridad de ella y fijar su contingente. Una nueva elección ganada por el oficialismo en 24 de este, la ganada por Hugo Rafael Chávez Frías en 1998. Las anteriores elecciones presidenciales de Venezuela... ...es el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, reelecto para el periodo 2019-2025. Nació en Caracas el 23 de noviembre de 1962. Está casado con Cilia Flores, tiene un hijo, Nicolás Maduro Guerra, y dos nietas. Inició su carrera política con el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, y luego perteneció al equipo fundador del Movimiento Quinta República, que llevó a Hugo Chávez a la primera magistratura nacional en 1998. En 1999 fue constituyente y es firmante de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ese año fue electo diputado de la Asamblea Nacional, en la cual trabajó en las Comisiones de Desarrollo Social y Finanzas. En 2005 asumió la presidencia de la Asamblea Nacional hasta 2006, cuando fue designado ministro de Relaciones Exteriores. Estuvo al frente de la Cancillería hasta su nombramiento como vicepresidente de la República en 2012. En ese momento vivió muy de cerca la enfermedad del presidente Hugo Chávez, quien en diciembre de ese año pidió a la población que si no superaba su enfermedad, apoyaran a Nicolás Maduro como su sucesor. Nicolás Maduro Moros fue electo por primera vez presidente de Venezuela el 14 de abril de 2013. El 19 de abril de ese año asumió la responsabilidad de llevar adelante la transición, luego de la muerte del comandante Hugo Chávez. Durante su gobierno, los esfuerzos han estado orientados hacia la inversión social, la protección del salario y el empleo. Se ha buscado favorecer a la población a través de programas como el Comité Local de Abastecimiento y Producción CLAP, Gran Misión Vivienda Venezuela, Hogares de la Patria, la distribución de medicinas bajo el sistema 800 Salud, El Plan Chamba Juvenil, con el Carnet de la Patria, se coordinan distintos programas de atención a los ciudadanos. El número de ancianos mayores que necesitan pensiones habría llegado al 100% en abril de 2018. El 15 de enero de 2016, el Gobierno Nacional firmó un decreto de estado de emergencia económica que ha servido al presidente Nicolás Maduro para reformular el sistema productivo y financiero del país. Uno de los motores de impulso de la economía es la actividad minera, con la aprobación de la Ley del Régimen Tributario Especial para el Desarrollo del Arco Minero del Orinoco. Se busca desarrollar el Plan de Ordenamiento de la Gestión Productiva de Oro, Diamantes, Hierro y Bauxita. El 20 de febrero de 2018, se realizó el lanzamiento de la primera criptomoneda venezolana, el Petro. Esta moneda virtual es la única en el mundo que está respaldada con petróleo. El presidente Maduro ha dicho que, con el Petro, se busca el reimpulso de la economía. El presidente Nicolás Maduro convocó el 1 de mayo de 2017, la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, con poderes plenipotenciarios para la paz y el diálogo. Los 500 constituyentes electos se juramentaron e iniciaron sesiones para reformar la Constitución de la República. En febrero de 2018, el presidente Maduro abrió una consulta popular sobre el Plan de la Patria 2019-2025, que gira en torno al socialismo del siglo XXI. En asambleas, los ciudadanos hicieron aportes al plan que enmarcará las distintas políticas sociales y económicas para el desarrollo del país en los próximos seis años, y que buscarán estabilización política y económica. Nicolás Maduro Moro, reelecto presidente de Venezuela, con 5.823.728 votos, aproximadamente representa el 68% de los votos de los electores. Allí están, en el Balcón del Pueblo, celebrando. Así es, en el Palacio de Miraflores, segundo periodo presidencial para Nicolás Maduro hasta 2025. Recordamos también, Henry Falcón obtuvo un total de 1.820.552 votos, Javier Bertucci, 925.042 votos, y de esta forma, Nicolás Maduro logra adexarse nuevamente con la presidencia de la República. Proyecciones de participación, 46.1%, se estima en total 48%, según este boletín, del 92.6% de transmisión, que entregaba hace tan solo minutos la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, 68% de intención de voto en el mapa. Ahí lo vemos, muy cercano al 68%, según los números que fueron otorgados hace algunos instantes por el Consejo Nacional Electoral, en la persona de su presidenta, Tibisay Lucena. Si recordamos lo que fue el 2013, Nicolás Maduro Moros ganó esos comicios con el 50.61% de los votos, lo que equivalía a 7.587.589. Hay un descenso en el número de votos, pero porcentualmente es una representación más alta. Ahí vemos en la pantalla el comparativo de los dos contendientes más fuertes para este proceso, Nicolás Maduro con 68%, Henry Falcón con 21%. Con respecto a la participación, la participación fue estimada en la elección de 2013, un 79,68%. Vemos a los tres contendientes más fuertes en esta elección, Nicolás Maduro 68%, Henry Falcón 21% y Javier Bertucci con 11%. Seguimos viendo imágenes desde el Palacio de Miraflores y escuchamos al presidente René. ¡Volvimos a ganar! ¡Volvimos a triunfar! Somos la fuerza de la historia enfrentado a todos los retos y desafíos. Somos la fuerza de la historia convertida en victoria popular, victoria popular permanente. Solo puedo decir desde mi corazón a todos ustedes gracias por tanta nobleza al pueblo, gracias por tanto coraje, tanta valentía, gracias por tanta conciencia popular, gracias por los valores, gracias por sobreponerse a tantas agresiones, a tantas mentiras, a tantos combates y gracias por hacerme presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2019-2025. ¡Gracias, pueblo amado de Venezuela! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!